Muy buenas a todos chavales, que tal, espero que estéis bien Que vamos a ver en el vídeo de hoy Pues lo que vamos a ver son unas rachitas Que me hice en los directos De Roa tu cuchillo Que quiere decir esto, los directos en los que me sacaba El cuchillo a oro, como tengo el canal Bastante inactivo, ya que estoy sacándome La materia oscura, y una vez tenga la materia oscura Poder hacer directos y subir Más vídeos de sacándome rachitas y demás Con ella, pues Como prácticamente no he jugado nada, cuchillito bajado Hasta que no tenga la materia oscura no lo voy a hacer Os voy a subir mis mejores rachitas Mis mejores momentos, entre comillas, jugando Con el cuchillo y con el tomahawk Ya que, como digo No he jugado prácticamente nada, porque estoy Sacándome la materia oscura, me quedan actualmente Solamente 3 armas y algún desafío Más cortito De algún arma, así que nada Espero que apoyéis el vídeo este con un pedazo de like Sé que no lo vais a hacer, porque últimamente no tienen Una mierda de apoyo, pero bueno, yo tengo que decirlo Porque si no lo digo, tiene menos de lo que aún suele tener Así que nada, espero que lo paséis bien Gracias a todos y hasta la próxima, chao Aquí hay un módulo de suministros A tu puta casa Joder A tu casa Claro que te lo he clavado, mono ¿Qué esperas? ¿Que no te lo he clavado? ¡Ay! ¡Joder! Me encanta esta mierda, tío Es que yo tengo que jugar siempre así Yo no tengo que jugar con armas, tío Yo tengo que jugar siempre a cuchillos Joder, si me saco la rachas Me saco la rachas, tío ¿La habéis visto? ¿Estáis viéndola, no? No me había sacado aún esa racha jugando a armas, señores Y me la saco Me la saco ahora jugando a cuchillos Es que tiene huevos, tío Me queda uno Vale, cinco Otro sanguinario De puta madre A ver Podría avisar en Instagram cada vez que haga directo en Twitch Lo hago, conejo Pero es que de todas formas No me hace falta avisar Porque me despierto A las diez y media Y a las once Como mucho ya estoy en Twitch ¿Cómo? Y a las tres ya estoy en Twitch Hasta ahora Y luego acaceno Y estoy en Twitch O sea Tú métete en Twitch Si me quieres ver Y me vas a ver seguro 100% 100% A no ser que esté aquí O haciendo algo importante De las diez horas El día que estoy despierto O doce Ocho estoy jugando Y estoy en Twitch Pues ya lo Pues eso Sobre la marcha Pero vamos Que luego todo Todo es verlo Que nunca hay que decir A ninguna oferta de trabajo Nunca hay que decirle que no Porque no sabes Lo que te puede deparar Pero yo en principio Tengo O sea Este año He acabado un curso De una cosa Y Espero que me salga Espero que me salga el trabajo Vamos De lo que De lo que he estudiado Y me tiene que salir seguro Es una cosa que hay Mucha demanda de trabajo Me voy a quedar campeando Me quedan creo dos bajas Una baja No tengo prisa señores Me lo quiero sacar Y olvidarme de él Que no me coma No comerme la cabeza Con esta mierda Por favor El perro que no venga El perro que no venga por mi Viene 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 Vale ya está Hombre Sanguinario Ahí lo tenéis Camuflaje oro Camuflaje diamante Vamos a ver por primera vez El camuflaje diamante En el canal A ver que tal es Bueno para celebrarlo Vamos a sacar la rechita Ya que no me la saco en todo el directo Me la voy a sacar ahora Mira de que manera Mira de que manera me saco el oro Con el cuchillo señores La verdad que de otra forma Yo creo que no me lo podía sacar Si me lo sacaba de alguna forma Me lo tenía que sacar de esta forma Soy el puto rey del tomajado El rey del cuchillo De las armas a Belé Pues vamos a sacándolo Sacándolo a la vez Un helicóptero Como no Pues ya estaría chicos Dos Vamos a sacar la rechita Vamos a sacar la rechita